Hoy buenas, para quien no me conoce, mi nombre es Alberto y el día de hoy les tengo un video que ayudará para estas compras para, bueno, estas temporadas en las cuales hay mucho hacker y pues va a robar tu información a diestra y siniestra y para ello vamos a iniciar que la seguridad de un sitio, primero que nada, depende del creador porque muchas veces este lo puede usar para algo malo como vender tus datos, vender tus localizaciones, tus cuentas, tu contraseña, verla y enviar todos estos datos y venderlos. Esto pasa mucho y pues depende de, primero, la intención del creador segundo, pues de que no exista un hacker o un intermediario que pues filtre tus datos o los robe y para todo esto, para los que no saben mucho, vamos a iniciar que es HTTP y que es HTTPS HTTP quiere decir que es un sitio web no seguro y no cifrado hace mucho nada más existía HTTP y después existió HTTPS HTTPS es un sitio web cifrado y no significa que sea seguro pero HTTP ¿qué es esto? que tú tienes un sitio web y lo que tú vas a hacer es darle la carta a un cartero, al correo y pues no está cifrado, entonces el correo lo que va a hacer es agarrar, abrirlo y leer la información ver de qué se trata y en ese momento pues va a entregar tu mensaje ¿y qué podría ser lo que está leyendo? podría ser que está leyendo tus cuentas bancarias, tu contraseña, tu información personal, tu ubicación, lo que tú quieras y HTTPS ¿qué hace? pues tú le envías una carta al destinatario y lo que sucede es que al enviarla la codificas y la cifras entonces aunque el cartero la abra, la vea no va a poder absolutamente nada de leerla y cuando llegue al remitente pues la va a poder leer porque tiene el código para leerla ¿y qué sucede con esto? que muchas veces la gente se confía que la web tiene un candadito y ese candadito dice HTTPS y dice que es segura y esto no es así para ello hice una página que quede claro de esta advertencia esto si usa mucho se llama web scrapping o copiar páginas para contenido informativo Google lo usa mucho cuando va a agarrar tu información y lo vas a compartir en un post esto lo hice para ustedes, no hago ninguna especie de tutorial para que no censuren el vídeo porque YouTube es muy muy fuerte con esto pero créanme es muy sencillo hacerlo, de verdad muy sencillo y pues solamente este vídeo es informativo, es para ayudar a que la gente no caiga en fraude y te voy a enseñar, vamos a ello aquí estamos en la página de Wikipedia, como puedes ver es la Wikipedia original tiene un candadito aquí en la parte que significa que es HTTPS como lo puedes ver dice dos puntos slash slash es punto wikipedia punto or wiki agua que es aquí donde estamos y luego nos vamos a la página que dice web scrapping te das cuenta que tiene un candadito porque es HTTP pero dice HTTPS dos puntos slash slash o es Blue Noash en la página donde vendo burbujas para los que no saben, ahorita van a ver, vendo burbujas gigantes y aquí es, mira, incluso se podrán dar cuenta que el icono cambió y ya no es el de Wikipedia pero si nos vamos de regreso, vean es otra página de regreso completamente ya cambió el icono de la Wikipedia tiene el certificado de CLS y tiene absolutamente todo ¿y qué sucede con esto? que las dos páginas automáticamente son idénticas pero pues es completamente diferente todo lo que se está viendo ¿y por qué? porque si nos vamos aquí ¿qué es lo que le cambié? el agua, suscríbete, leal es cool suscríbete y si nos damos en actualizar para que ustedes vean que es una página que está cargando en tiempo real que está subida en internet pues tiene lo mismo, tiene las imágenes, tiene los GIF y absolutamente tiene todo idéntico esto no significa que sea segura este tipo de ataques cuando ya se usan cuando pueden, por ejemplo, aquí en la parte superior tiene una ventana que dice acceder yo ahí la redireccioné a Wikipedia pero igual hubiera podido clonar toda esta página y que enviaras la información hacia mi portal pero esto ya no sería legal, ya no sería seguro ¿y qué sucede con esto? este tipo de ataques se llaman phishing y muchas veces confunden a las personas porque pues la página luz es idéntica las imágenes son idénticas la catipografía es idéntica los iconos son idénticos e incluso el certificado digital es idéntico pero nunca te debes de basar en ello siempre lo más seguro aunque parezca chistes llegar, ir a Google, buscar agua y te darás cuenta que en la primera posición por ejemplo en este caso es la Wikipedia en este caso como es la Wikipedia pues quiere decir que el sitio web es seguro y como es seguro el sitio web pues en este momento puedes entrar directamente puedes acceder a él pero pues sucede mucho y sobre todo en sitios que te envían un correo electrónico y este correo electrónico cuando te lo envían tiene una dirección que puede ser por ejemplo que aquí en vez de wikipedia.es tenga una E+. pues esta E+, que tenga automáticamente tú la ves rápidamente y entras, das click y te logueas o entras a tu página bancaria en este caso si fuera una página de banco y no te das cuenta pero es un ataque de phishing como ya lo vemos pues la URL cambia distinto y muchas veces esto pasa por ejemplo en páginas como Paypal que tú entras y tiene una A de más un punto, una coma cualquier cosa en los cuales los hackers pueden comprar el servidor, bueno la dirección URL web en la cual pues es idéntica y lo que quiero decirte con ello es que el dominio en el cual lo compran que es un punto o una coma pues puede generar que entres y te loguees y al momento de loguearte te redirija a la página que es la original y tú piensas que es un error de la página pero ya robaron todas tus claves y toda tu información y ten mucho cuidado porque esta información que ya la robaron lo que van a hacer pues es redirigirte pero cuando te logueas mal te va a decir que la contraseña es incorrecta jamás van a poder robar tus datos de la base de datos esto significa que es lo más preciado y lo más valorado sobre todo de una página que cuando tú accedas pues si te logueas mal te va a redirigir a la página original pero si te logueas mal en la página original te va a decir que tu contraseña es incorrecta y tómalo muy en cuenta sirve para detectar muchos fraudes muchas estafas muchas veces por estas fechas lo que vamos a ver es que en las páginas van a intentar decirnos que son las mismas imágenes que son las mismas ventas que los productos tienen incluso hasta una oferta increíble porque ya lo vieron simplemente aquí es muy sencillo cambiar pues una letra o cualquier cosa y podría este ser un símbolo de número o una oferta y loguearte pues a que tú compres algo y en ese momento les entregues el dinero o tus credenciales o tu cuenta bancaria o lo que tú quieras ten mucho cuidado en estos sitios siempre ve verificalos en Google verificas su dirección URL que esté completa con puntos y comas sobre todo antes de hacer una compra es bueno que tengan el certificado HTTPS pero te digo esto no garantiza que sea seguro que no lo puedan estar usando para vender tus datos muchas veces viene más de estudiar bien el sitio y sobre todo ten en cuenta que este tipo de cosas ya han sucedido por ejemplo también ten mucha seguridad hacia qué sitios te conectas o qué Wi-Fi te conectas qué host te va a estar conectando ¿por qué? porque esto ya sucedió en la Ciudad de México en la cual una persona pues de carácter malvado la red Wi-Fi aquí del metro es pública y tú te puedes entrar pero muchas veces esta persona cuando estás está leyendo tus datos y esto se le conoce como man in the middle o sea un nombre en medio de la mitad que es lo del cartero y lo que hace es que te roba toda tu información tus contraseñas y aunque no estén cifradas o aunque estén cifradas pues las usa en contra tuya para que esa misma carta que tú vas a comprarlo él lo toma y la compre en otro sitio web con la misma carta y pues obtenga él la compra en vez de otra persona ¿a qué me refiero con esto? a que tú envías la carta de una venta y entonces esa persona en vez de entregárselo a Juan o entregárselo a Pepita se lo entrega a otra persona amiga suya y sabe que es una información cifrada y cuando entra pues la persona que lo reciba lo da por bien hecho y a ti te cargan todo ese dinero y él se queda con el beneficio entonces ten mucho cuidado con ello y sobre todo te digo a sitios donde te conectas muchos de estos sitios si tienen contraseña abierta wifi pública si tienen algo no sabes bien quién los está leyendo quién está viendo tus paquetes que recibes y no des compras sobre todo compras caras en sitios web públicos ten mucho cuidado en todo este tipo de cosas espero que te sirva mucho que no caigas que no abras links de correos que verifiques en Wikipedia y